saludos a todos ustedes mis hermanos de ae do buenos aires argentina reciba un cordal saludo de parte de su amigo su hermano roger muñoz y deben del del consejo de cristo libera inter a nivel internacional para mí es un honor que a mis hermanos queridos que es un honor de rima a ustedes y felicitarlos por lo que dios realmente felicitarlo a dios a cristo jesús por lo que está haciendo a través de cada uno de ustedes usando al pastor y amigo pastor miguel ángel leguizamo para impartirle estas enseñanzas de liberación hermanos queridos y se cumple la palabra aquí en donde dice el mismo pablo le dicen segundo timoteo le dice a timoteo le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros esto lo que dios busca multiplicación enseñar lo que ya el señor ya tiene establecido lo que es su palabra así que mis hermanos queridos para mí son honor del himno todos ustedes y hermano y felicitarlos por lo que ustedes están ahora aprendiendo y yo sé que apenas el comienzo apenas el comienzo porque ustedes sus vidas pastores ustedes líderes pastores el cielo usted lo va a usar usted grandemente para liberar en el nombre de jesús por supuesto al pueblo de dios ahí en buenos aires en argentina y hasta el confinio en la tierra como dice la palabra de dios así que mi hermano me siento muy contento en yo sé que la vida cada uno de ustedes ya empezó a ser transformada cambiada en donde yo sé que a usted eso que usted ha aprendido ya desde que el pastor leguizamo empezó las clases eso usted lo pone en práctica en su vida usted va a ser transformado y yo sé que usted lo va a implementar en su congregación en su iglesia y hermanos ya está bueno o ya estaba bueno de que el diablo le meta el diablo siga diezmando a la congregación a la iglesia y con enfermedades con problemas con chismes son pro demonios son pro demonios pero ya está bueno el señor nuestro señor jesucristo está levantando ya usted lo levantó mis hermanos yo tengo son ya ustedes son diferentes levantando para su iglesia sacudirla así que hermanos los ánimos a seguir adelante adelante la gran comisión en y predicarle más en todo mundo de todas partes y echa fuera demonios esta señora seguirán lo que creen en mi nombre ya eran fue demonios que lo que se ha dejado de hacer de hacer gloria a dios por la vida y misericordia en presión jesucristo mi hermano y sigan sigan ustedes siguen ahí siguen ahí va a haber ataques no importa pero el que está nosotros el que está en usted es más por eso que está en el mundo y tenemos la victoria porque la victoria de a jesús hace más de dos mil años lo hizo totalmente en la cruz del calvario derrotó la potestad de muñeca gobernadores todo lo derrotó en nutrición jesucristo así que ahora él hizo lo imposible ahora no podemos hacer lo posible en el poder de él en el nombre de jesús expulsar al demonio así que van los listos muy contentos por todos ustedes hermanos vamos para adelante para adelante en el nombre de jesucristo se despide hermano su amigo su servidor roger muñoz director de este ministerio de cristo libera bendiciones mis hermanos bye